Música Platícame, ¿cuál es la música que tú utilizas cuando te ejercitas o realizas alguna actividad física? Ay, pura electrónica, lo que es, este, sí Me encantaron que te gustaba el reggaetón, el perreo y eso Sí, también, claro, no hace falta, ¿no? ¿Cuál es la actividad que tú realizas? Eh, pues ¿En tenerte en forma? ¿En forma? Ah, claro, pues ahorita estoy manejando lo que es el spinning Y también lo que es, este, pesas, ¿no? Lo que es checas las piernas, todo lo que es La chica deportiva Ah, claro, ¿eh? Claro Muy bien, ahora nos encontramos con una de las chicas que va a participar en lo que es el paseo ciclista ¿Cómo te llaman? Alejandra ¿Qué onda? Le, platícame un poquito acerca de cuál es la selección de música que tú utilizas Cuando sales, por ejemplo, a dar la vuelta en vicio o cuando practicas algún deporte Bueno, me gusta, no sé, escuchar electrónica y así algo muy movido para seguir el ritmo ¿Algún tema en especial o algún DJ, productor, grupo que utilizas frecuentemente en tu reproductor de música? No, supuestamente en general todos ¿O alguna canción que te le hagan mucho? Este, One More Time de Daft Punk Hola amiga, ¿cómo te llaman? Cecilia ¿También Cecilia? Ok, Cecilia, bueno, platícame, ¿qué onda? ¿Están ahorita haciendo lo del recorrido ciclista y así? Sí, apenas vamos a empezar Perfecto, así, cuando tú sales a dar la vuelta en vicio o cuando regresas algún deporte ¿Cuál es la música que te gusta escuchar mientras disfrutas de esa actividad física? Electrónica Electrónica, ¿qué tal? ¿Y algún día en especial algún tema que utilices frecuentemente? Los sábados es más fácil salir Los sábados es mucho más fácil salir Y oye, pero ¿cuáles son los temas a los DJs a los que recurres para ejercitarte con más energía? Tiesto Oye, pues todo el mundo menciona a Tiesto, muy buen DJ, ¿no? Sí, claro Hola amigo, ¿cómo te llamas? Miguel Vázquez ¿Qué onda Miguel? Platícame, ¿cuál es la actividad física que tú realizas para mantenerte en forma? ¿Y qué música te acompaña durante esos momentos en los cuales te ejercitas? Sobre todo lo que más realizo es hago juego de fútbol y correr Órale, qué chido ¿Y cuando corres, utilizas alguna música? Sí, sobre todo escucho música electrónica que es como la que más como que me anima Y ya como que me mueve, es como lo que más escucho Perfecto ¿Y cada cuando realizas tu rutina de ejercicios o cada cuando utilizas la cascarita o lo haces de manera profesional? Pues trato de correr diario por lo menos 30 minutos temprano Y ya 30 minutos diarios para mantenerme en forma y no perder como la forma Hola amigo, ¿cómo te llamas? Tomás González ¿Qué onda? Platícame, ¿cuál es la actividad física que tú realizas? ¿Y cuál es la música que te gusta utilizar o escuchar cuando estás prendido ahí y ejercitándote? Pues mi deporte favorito es el básquetbol y lo practico todos los domingos Y me gusta escuchar algo de rap o música electrónica al momento de practicarlo o después de... Oye, ¿y en cuestión de rap por ejemplo tienes algún cantante en especial o algún grupo que te digas Estos temas como que me prenden, me motivan y das todo? Fisticem, Cártel de Santa en el rap mexicano Hola amigo, estamos aquí con Julián Ya lo conocemos y queremos que Julián comparta con nosotros Pues bueno, ¿cuál es la música que él utiliza en su reproductor de música? A ver, pláticanos Julián Yo sé que lo tuyo es como que la cumbia, el reggaetón, de repente la bachata cuando haces pesas No, 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 para nada, a mí me gusta mucho escuchar el pop y el pop retro, así en noventas, dos mil ¿Tipo qué? ¿Qué tipo? ¿Qué cantantes? Bueno, desde pop en español a también algo en inglés Menos bachata ni cumbia, no soy muy fan ¿Y el deporte que más te late practicar? Gente que me gusta mucho correr, también el gimnasio y la notación un rato, ¿no? Entonces hay que darle de todo Así es, ya después de los treinta y tantos uno debe mantenerse en forma Después de los treinta y tantos hay que mantenerse en forma, exactamente Gracias, Leo Vale